Dios le bendiga hermanos, Dios le bendiga más, damos gloria a Dios, verdad, por un día más que nos regale el Señor, porque nuevas son sus misericordias cada día. ¿Hay algún hermano que nos visite el día de hoy? ¿Algún hermano que nos visite el día de hoy para darle la cordial bienvenida? Aquí tenemos, verdad, el caballero, ¿cómo se llama hermano? Will, Will, allá tenemos a la hermana, ¿cómo se llama? A ver, pásenme la voz, Marta, ok, allá tenemos a otro caballero, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le dice la Iglesia Central Camino de Santidad a nuestros hermanos? Bienvenido y que el Señor les bendiga. Amén. Las puertas de esta Iglesia están abiertas para todos aquellos que quieren venir a adorar y exaltar al único Dios verdadero, al único que se merece toda la gloria y la honra. A Jesús de Nazaret, Señor y Salvador nuestro. Padre, te damos gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho hasta este momento, Dios. Ahora nos disponemos a estudiar y a escudriñar tu santa y bendita palabra, Dios. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Espíritu Santo, toma el control de mi mente, mis emociones. Toma control, Señor, de todo mi ser. No permitas, Espíritu Santo, que salga palabra con sabiduría humana, sino la palabra que desciende de lo alto, Señor. Esa palabra que transforma y cambia la vida. Esa palabra, Señor, que da vida al muerto, Señor. Esa palabra que renueva nuestra fuerza, Señor. Esa palabra que es tuya, Jesús, viva y más cortante que toda espada de dos filos, Señor. A ti te damos la gloria, Jesús, desde ya, por todo lo que se va a hacer. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Bendito sea el nombre de nuestro Señor, ¿verdad? Hay tres milagros que haría el Mesía cuando Él se presentara a Israel. Tres milagros que realmente sólo la marca y el sello del Mesía podía hacerlo. Dentro de esos milagros hay uno que era el de devolverle el habla a un mudo. Número dos, el de darle vista a un ciego de nacimiento. Y número tres, resucitar a un muerto. Esos tres milagros iban a caracterizar la venida del Mesía a Israel, el libertador. Sin embargo, se cumplieron en frente de los ojos de ellos e hicieron caso omiso al dador de la vida. Hoy vamos a ver uno de esos tres milagros. Y nos vamos a ir a Juan, capítulo 11. Podere, Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Juan, capítulo 11. Ahí vamos a desarrollar la enseñanza. Primero vamos a partir de que los personajes que intervienen aquí en esta reseña eran Marta, María y Lázaro. Los tres eran hermanos. Eran de una aldea que se llamaba Betania, que daba a tres kilómetros de Jerusalén. María fue la que ungió al nuestro Señor Jesucristo. Otro aspecto es, estaba investigando y se sabe muy poco de Lázaro. No encontré mucha información acerca de Lázaro, pero era un evangelista de Jesús, porque lo querían matar. El diablo no va a matar o no va a tratar, vamos a decirlo y a explicarlo más detalladamente. El diablo no va a tratar de matar a aquel que le está haciendo daño. Él va a arremeterlas contra ellos, porque saben que son un peligro para la fortaleza de su reino y para mantener cautivo al hombre en su pecado. Entonces, veamos un aspecto aquí en Juan capítulo 10. Juan 10, perdón, Juan 12, 10 y 11. Y ahí vamos a ver de lo que encontré acerca de Lázaro. Juan 12, versículo 10 y 11. Juan 12, se me está cruzando la información, creo que tengo lleno el disco duro ya. Juan 12, 10 y 11, veamos. Pero los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro. Vamos a ver la causa que lo lleva a ellos. Versículo 11 nos da la respuesta. Porque por causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Quiere decir que era una piedra en el zapato del diablo. Porque eso se transforma todo aquel que lleva la palabra y liberta al cautivo. Y lo saca de las tinieblas a la luz que es Cristo Jesús. Entonces, no era para menos. Pero él va a ser parte de un milagro que sellaría una de las señales del Mesías prometido para Israel. ¿Cómo eran los sepulcros en el tiempo de Jesús? Se perforaban las cuevas, se hacían unos hoyos y ahí se metían esas cavidades, en esos túneles, a los cuerpos y los cadáveres eran puestos en piedra. No existían los sarcófagos. Muchos, muy pocos, algunos casos se dieron en Israel que usaron sarcófagos, pero en este caso no era muy común. O sea que se ponían ahí, con el cuerpo, el cadáver encima de la piedra. No es como ahora, ¿verdad? Como ha evolucionado el desarrollo de la tecnología. Ahora los muertos van un poco más cómodos porque ahora se les pone hasta un colchón. O sea, las cajas llevan algunos colchones por dentro, hasta se les ponen alguna almohada a los lados. ¿Verdad? Y algunas decoraciones por dentro. ¿Verdad? Pero eso, lamentablemente, no lo ve la persona. Porque el que está muerto, y más si murió sin Cristo, no va a saber nada. ¿Verdad? Entonces, esas eran algunas de las características que tenían los sepultos. Cuando se metía la persona, el cadáver, se cerraba la tumba con una piedra. Entonces, por eso algunas personas han escuchado que dicen, Marta, quita la piedra. Y hoy vamos a ver que en ningún momento Jesús mandó a Marta a quitar la piedra. Yo no sé de dónde salió eso. No sé de dónde. Lo vamos a ver por la Biblia. Yo les decía que el mejor intérprete de la Escritura es... A ver... El mejor intérprete, el mejor comentario es la misma Biblia. Ella es la misma. Ella misma te da la respuesta a las incógnitas. Así que no hay dónde perderse. Vamos a hablar acerca del Sanedrín. No voy a tocar porque voy a tocar hasta el versículo 44. No lo vamos a leer todos los versículos. Solo hago mención del capítulo 11. Vamos a desarrollar la enseñanza del versículo 1 al versículo 44. Y el resto de versículos del 45 al 57. Lo dejamos para el próximo jueves. Si Jesús no ha venido antes. Si no la continuamos la enseñanza. Allá en el cielo. El Sanedrín. ¿Quién era el Sanedrín? A ver... ¿Quién era el Sanedrín? Para los hermanos nuevos, ¿verdad? Aquí es permitido hablar, levantar su mano, dar sus comentarios. Todos los comentarios, todos los comentarios son bienvenidos. Sus aportes son bienvenidos. Esta es una enseñanza. Como cuando usted va a la escuela, ¿verdad? Usted levanta su mano. Hermano, mire, es esto. Y si hace falta darle más, ampliar la información, pues aquí entre todos lo vamos a hacer a través de la palabra. Porque aquí la máxima autoridad no es el maestro. Aquí la máxima autoridad es el Espíritu Santo y su santa y bendita palabra. Ese es quien tiene el veredicto final. No yo. Entonces, partamos ahí, pues. El Sanedrín. Hemos dado algunas enseñanzas y hemos tocado el tema del Sanedrín. Con sus propias palabras. Ánimo, hermanos. No tenga pena. Era consejo de anciano. Consejo de anciano. ¿Qué más? Era el tribunal más alto que existía en Israel. El Sanedrín. El Sanedrín era quien determinaba todo. Lo único que ellos no tenían potestad era sobre la pena de muerte. Porque si ellos hubieran tenido esa potestad, porque el único que podía hacer eso y autorizar la pena de muerte, era el procurador romano. De ahí ellos, aunque eran la máxima autoridad, tanto en lo religioso, en lo civil, en lo ético, y en todas las demás áreas, ese tema estaba restringido a ellos. Porque si ellos hubiesen tenido una autoridad total, ¿no cree usted que no hubiese sido necesario llevarlo a Jesús ante los tribunales romanos? Bueno, ¿cuál era el objetivo de ellos? Era quitar del camino al Señor, matarlo. Entonces, ¿para qué? Si ellos tenían el poder para hacerlo, ¿para qué iban a ir ante las autoridades romanas? No tenía sentido. Pero ellos sabían que no podían hacer eso. Por lo tanto, tenían que buscar una causa para que el procurador romano este diera y diera su aprobación de ejecutar al Señor. Entonces, más que todo, esa es la introducción para caer ya al tema realmente del que vamos a desarrollar hoy. Hay enfermedades que no son para muerte. Son para mostrar Dios su gloria. ¿Alguna vez ustedes... Yo me sorprendí cuando leí esta parte, aunque he leído este capítulo muchas veces, pero me sorprendí mucho cuando la Escritura dice que Jesús se turbó. ¿Por qué se turbó Él? Dice que Él se angustió en su espíritu y se turbó cuando miró a María y a Marta llorando por su hermano Lázaro. Es porque Él también tenía o tiene, ¿verdad? Porque Él vive. ¿Verdad? Él vive. Hay que aclararlo eso. Tenía sentimiento y conocía la debilidad humana. Por eso es que nosotros decimos que Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Él sufrió, Él lloró, Él se reía. Él se pasaban momentos de esparcimiento, Él y sus discípulos. No lo relata la Escritura porque no había tiempo para eso, para la recreación. pero me imagino yo que en algunos momentos pues ellos compartían ese tiempo a solos. Entonces, la verdadera razón de la enfermedad es para que se manifieste la gloria del Hijo del Hombre o sea, la gloria de Dios. ¿Qué sucede cuando una persona con SIDA es sanada? O un cáncer, enfermedades terminales. Dios se glorifica en esa persona y el nombre de Jesús es exaltado. para ese propósito son los milagros. A Él sea la gloria. No es para yo atraer a las multitudes. No, no es con ese propósito. No es para exaltar un renombre. No, es para exaltar el nombre de quien hizo el milagro. Jesús de Nazaret. Hay poder en la sangre de Jesús. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cómo estaba Lázaro? ¿Ah? Vamos a empezar por algo primero. ¿Por qué Jesús esperó cuatro días? No tres, no cinco. O sea, para que el milagro fuera más potente y más eficaz, esperar seis o siete días, ocho días. ¿Por qué esperó específicamente cuatro días? Fíjense bien, hermano, cuando Jesús hacía algo, todo lo que Él hacía tenía un propósito y un objetivo específico. nada de lo que Jesús hacía lo hacía al azar. Eso llevaba una meta y un propósito. Si Jesús se muestra después de cuatro días, ¿por qué es? ¿Por qué esperó tanto? ¿Por qué señales señales perdón que iban a resaltar al Mesías eran que Él iba a dar vista a los ciegos? Iba a hacer hablar a los mudos y iba a resucitar muertos. Entonces, ¿por qué ustedes creen que esperó cuatro? Él venía para mostrar que Él era el Hijo de Dios el Enviado. Entonces, Él tenía que demostrarle a Israel de que realmente Él era el ungido. Él era el Mesías que estaban esperando. entonces, les iba a demostrar, aún con sus culturas rabínicas, de que Él era el que Dios había enviado. Que ellos tenían una perspectiva muy diferente del Rey y el Mesías que estaban esperando porque lo esperaban con caballo y un grande ejército, ¿verdad? Y con un ejército superior al mismo de los romanos. Eso era lo que estaban esperando. Pero no, no entendieron que era un reino espiritual. Entonces, partamos de ahí. A ver, por aquí la hermana dijo que ella quería comentar. Todos los comentarios son bienvenidos. Sí, hermana, venga, que usted está cerca. Entonces, es más fácil. Bueno, lo que yo pienso es que a veces a veces con nosotros mismo pasa, mientras es más fuerte el problema, mientras más tarda aquello en resolverse y nosotros a veces pensamos de que muchas veces no se puede resolver, muchas veces miramos difícil el problema, pero es con más gloria, con más poder miramos la mano de Dios en ese problema, en esa circunstancia, porque a veces dilata tanto la prueba, hermano, que a veces uno siente de fallecer, pero así como es de grande, de fuerte esa prueba, también la gloria de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bien, los judíos creían que cuando una persona moría, eso era algo que se manejaba en toda la cultura judía, rabínica, eso se manejaba. Cuando una persona moría, el alma, decían ellos, el espíritu de esa persona anda ahí, flotando en el aire. Y hasta después del cuarto día pasaba a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ellos creían en algo que nosotros hemos visto, no catalexia, ustedes han oído hablar de eso. Yo esperaba que viniera la doctora hoy para que nos diera, porque ella es más, domina más el tema, ¿verdad? porque ella es médico. Catalexia es algo cuando una persona, el médico la dictamina como muerta, sus signos vitales mueren, no hay signos vitales, le tocan el corazón, no hay pulso, no hay nada. Y esa persona después, a los días, resucita, el problema es que le hagan la autopsia, ahí si no hay forma, ahí te llevó, si era esa enfermedad, catalexia, ¿verdad? Ahí lo que te mató no fue la catalexia, sino fue, ya, la autopsia, porque el hacerte la autopsia te rajan todo, y si ibas a revivir, te mataron, ¿ya? Por eso es que muchas veces se hace la autopsia, ¿me entiendes? Para descartar, ¿verdad? Cualquier cualquier problema que se vaya a dar de revivir, porque se han dado casos que las personas las están velando y se levantan del cajón y ya estaba muerta la persona, ya no había signos vitales. Entonces, después de esos tres días, ¿verdad? era posible que la persona reviviera. Entonces, yo pensé, ah, entonces, esto es lo mismo a la enfermedad de la catalexia, que muchas veces los doctores te dictaminan, está muerto, ya, no le palpita el corazón, no hay signos vitales, entonces, el dictamen es muerto, falleció por causas desconocidas. entonces, pasan, ya lo llevan al hombre a velarlo y resulta que muchas veces en el mismo día o después de varios días la persona resucita, vuelve nuevamente a la vida. Entonces, con cuatro días ellos decían que era imposible que ya una persona volviera a la vida, por eso fue que Jesús, considerando la cultura rabínica, él lo hizo y esperó cuatro días. Jesús no tenía prisa, Jesús no tenía prisa porque él sabía lo que estaba haciendo, no se desesperó, si bien es cierto, se turbó, se afligió, lloró, pero él tenía la situación bajo control, o sea, que estamos en prueba, estamos en lucha, estamos sufriendo, pero mantenemos la situación bajo control, eso es lo que Dios quiere, que no nos desesperemos, ¿verdad? Aunque hayan luchas y pruebas, no hay que desesperarse. Jesús entendía la muerte de Lázaro como un sueño, aún, él se lo dijo a sus discípulos, tranquilo, vamos a ir donde mi amigo Lázaro, porque mi amigo Lázaro no está muerto, duerme. Entonces, ellos creían, los apóstoles, ah, bueno, si, si la enfermedad le está produciendo sueño, no hay ningún problema con despertarlo, él se va a sanar, pero viene Jesús y les aclara, pues, porque no estaban entendiendo el ángulo espiritual, no lo estaban viendo más allá, entonces viene el Señor Jesús como todo buen maestro y con toda la paciencia que tenía el maestro, no, muchachos, les voy a explicar, realmente Lázaro está muerto, la promesa, el proceso de descomposición ya empezó, el milagro se haría en público, la enseñanza con Jesús es de persona a persona, cuando Marta mira que su hermano está enfermo, ella envía un mensajero para avisarle a Jesús, Jesús regresa los cuatro días y cuando se da cuenta que Jesús va camino a la aldea, Marta va a encontrarlo, va a encontrarlo y ahí es cuando Jesús tiene un encuentro personal con ella, porque eso es lo que Dios anda buscando, una relación personal con cada uno de nosotros, si bien es cierto él se mueve aquí en la alabanza en la adoración como decía yo en la enseñanza del jueves que jueves fue ese hay uno me dice hermano fue el jueves santo todos los días son santos para el señor ese jueves hablábamos de la iglesia que la iglesia lo que le da vida son a este templo lo que le da vida son ustedes la iglesia del señor entonces vámonos nuevamente a marta y le dice al oírlo Jesús le dijo esta enfermedad no es para muerte sino para la gloria de dios para que el hijo de dios sea glorificado por ella Jesús amaba a marta a su hermana y a laz la fe debe ser confrontada marta tiene una fe limitada porque porque ella creía que dios jesú iba a resucitar a laz y no entendía ella que ella estaba con el autor de la resurrección y la vida hay poder en jesús yo soy el que le voy a dar vida a laz yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí dice jesús aunque esté muerto vivirá aunque esté muerto vivirá las palabras de jesús estaban llenas de esperanza y son consuelos para hoy y para el mañana por eso él estaba consolando le estaba diciendo pero ellos no estaban entendiendo tenían una fe limitada no estaban viendo lo que realmente jesús iba a hacer que hay imposible para dios habrá algo imposible para dios nada hermano nada no hay nada jesús es la resurrección y la vida resurrección el que cree aunque muera vivirá y vida aquel que vive y cree no morirá para siempre no morirá para siempre lázaro murió otra vez no nuestro hermano lázaro duerme todo el que está en cristo y pasa por la experiencia de la muerte no muere sino que duerme por qué porque simple y sencillamente él se va a levantar pero para vida eterna la fe no es un acto en el vacío cuando nosotros tenemos fe esa fe debe estar centrada en algo y en qué está centrada nuestra fe en Jesús el autor y consumador de la fe dice la escritura o sea cuando nosotros andamos en este camino no andamos por vista sino por fe y mire y mire que tan grande es la escritura dice que todo lo que no proviene de fe es pecado entonces esa debe ser la fe el gran amor de Jesús Marta comparte con María su experiencia llega Marta y le dice a María en secreto Marta acabo de hablar con el maestro yo quiero que tú también vayas para que él también te dé palabras de esperanza y consuelo cuando Marta cuando María se levanta y va al encuentro con Jesús los judíos miran que María se va entonces ellos creen que ella va al sepulcro de de Lázaro y entonces le siguen por eso es que él no pudo tener ese encuentro tan tan personal como lo tuvo con Marta que habló y le explicó de lo que era la resurrección Jesús se conmovió en espíritu se turbó y lloró o sea que él sentía hermano cuánto dolor debe haber sentido el Señor cuando estaba prendido en esa cruz lo humillaban lo escarnecían todo eso le dolía en su corazón porque él sentía igual que usted y siento yo él era una persona igual que nosotros solo que sin pecado sin pecado Jesús sufre pero no se desesperó pues sabe que lo que pasa y se identificaba totalmente con el dolor de los demás la actitud de Jesús provocó dos reacciones que dijeron que tenía una gran simpatía por Lázaro porque cuando lo vieron que él lloró ve lo amaba lo quería y número dos el caso el caso de Lázaro habría terminado con su muerte porque ellos no esperaban una solución previa fíjense bien lo que dice aquí mira como le amaba pero algunos dijeron algunos de los judíos pero no podía este que abrió los ojos estoy en el versículo 37 estoy en el versículo 37 de Juan capítulo 11 que abrió los ojos al ciego no es este fíjense bien primero cuestionaban el milagro de Jesús cuando le dio la vista ahora ellos están confirmando aquí de que Jesús fue el que le dio la vista al ciego se contradecían ellos mismos es que así es el único que no se va a contradecir es el que tiene la verdad pero la mentira siempre se va a contradecir ¿por qué? porque esa proviene del diablo y es confusión no podía este mire con qué con qué palabras despectivas se expresaban de Jesús porque a él no lo consideraban como el Mesías que abrió los ojos al ciego hacer también que Lázaro no muriese o sea si pudo darle la vista al ciego y ahí porque no hizo nada por su amigo porque todavía no Jesús no había dado el punto final a la historia ahora iban a ver ellos con sus propios ojos que realmente él era el hijo de Dios porque lo que ellos estaban esperando era que Jesús llegara orara por él por Lázaro y Lázaro se sanara eso era lo que la mente limitada y perversa de ellos pensaba pero Jesús tenía un plan trazado ya de lo que él iba a hacer entonces ¿en qué radicaba la fe de ellos? en las señales en las señales ellos no estaban su fe no estaba basada en Jesús estaba basada en las señales Jesús en los versículos 4 23 25 26 hace un resumen de lo que ha dicho el milagro no depende de la fe de Marta 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 la hermana del que había muerto dijo señor yede yede ya ni quiera Dios lo que lo que yede una persona muerta yede peor que un perro muerto hermano es terrible yede ya o sea o sea 4 días hermano el tipo ya estaba que no había duda de que ya estaba bien muerto bien muerto estaba allá Lázaro ya ahí no había duda yede ya porque tiene cuatro días Jesús le dijo no te dije que si crees verás la gloria de Dios entonces aquí donde yo quiero llegar versículo 38 Jesús conmovido otra vez dentro de sí fue al sepulcro era una cueva y tenía puesta una piedra contra la entrada Jesús dijo quitad la piedra donde dice que le dijo a Marta quitad la piedra ¿verdad? él dijo quitad la piedra Marta siendo mujer no tenía la fuerza para mover una piedra que pesaba cientos de cientos de libras entonces la Marta que dicen Marta quita la piedra que oímos como muy popularmente en las iglesias es una super Marta porque podía mover esa piedra Marta la hermana de él entonces le dice no en el versículo 40 no te dije que si crees verás la gloria de Dios luego quitaron la piedra y Jesús alzó los ojos arriba y dijo fíjense bien hermano fíjense bien esto es algo impresionante lo que hace el Señor hoy en día es muy difícil que veamos eso las personas vienen y en el nombre de Jesús va y comienzan a poner mano a sanar enfermo endemoniado y y miren la humildad del Señor realmente es impresionante lo que dice aquí versículo 41 padre te doy gracia porque me oíste o sea él no va a orar para ver si Dios le oye porque cuando usted va a orar antes de lo que usted piensa pedirle a Dios ya Dios lo sabe porque me oíste yo sabía que siempre me oyes pero lo dije por causa de la gente que está alrededor para que crean que tú me has enviado pero yo soy y yo sé decía Jesús que yo soy la resurrección y la vida pero lo hago este milagro por todos estos incrédulos que están a mi alrededor y sepan que tú fuiste quien me enviaste al mundo y habiendo dicho esto llamó a gran voz Lázaro ya estaba podrido porque aquí lo relata ¿verdad? ven fuera y el que había estado muerto salió atado los pies y las manos con venda y su cara envuelta en un sudario Jesús le dijo desatadle y dejadle ir sea bendito el nombre de Dios puedes tener diez días de muerto pero Jesús es la resurrección y la vida y te puede volver a dar vida se acuerdan de que él había sido acusado de blasfemia vamos al 1033 los judíos le respondieron no te apedreamos por obra buena sino por blasfemia porque tú siendo hombre te haces Dios pero él era Dios pero no lo aceptaban porque muchas veces nosotros nos ponemos moldes para querer hacer la voluntad de Dios y Dios no funciona así Dios va contra todo molde humano él era humilde él era un hombre humilde él imagínese pues que cuando partieron el pan dice el pan no dice panes en plural o sea estaban comiendo un mismo pan y de ese mismo pan comieron todos no dijo yo soy el maestro a mí me van a dar un plato especial no no una sola copa no hay varias copas o sea no era como como una fiesta pues verdad ok sirvan las copas pues para todos no la biblia no dice copas en plural dice copa singular o sea que la misma copa verdad le pasaba a Pedro o al que estuviera ahí al lado a Juan ahí estaba hasta juda yo creo que juda lo debe haber agarrado después en la cena en la cena en la última cena que tuvo verdad con sus con sus apóstoles era un hombre humilde y eso es lo que Dios quiere que nosotros mostremos su gloria a través de nuestros hechos más que estar diciendo que somos teólogos que somos maestros que somos evangelistas que somos aquí que somos allá Jesús no se jactaba de eso Jesús tenía compasión de la alma tenía amor y yo fíjense sinceramente después de haber leído esto yo no había encontrado eso esa relación que él tenía con Marta María y Lázaro eran muy allegados pero él no se desesperó siguió el plan que tenía trazado hasta que llegó y lo concluyó ya exaltar y mostrar la gloria de Dios de que él era el enviado de Dios él es el que dijo en aquella día de su bautismo este es mi hijo amado este es mi hijo amado en quien tengo complacencia a él escuchar a él obedecer pero hay unos que quieren llegar a Dios sin pasar sin Jesucristo hay personas que se conectan directamente con Dios como hacen ellos no sé por dónde pasan pero a Dios no podemos llegar sin Jesús él es el canal él es el puente él es la escalera que nos pasa hacia el Padre aquí demuestra Jesús que la muerte ha sido vencida porque la muerte no pudo retener a Lázaro estaba vencida el que había estado muerto salió y la evidencia de la muerte estaban ahí ¿cuáles? las vendas y el sudario así que basta con que usted tenga fe y Dios hará la escritura dice sin fe es imposible agradar a Dios así que voy a terminar un poco antes porque el hermano Félix Ofray va a dar un anuncio así que mi intervención por el día de hoy termina Dios les bendiga hermanos Dios les guarde y siempre es un placer para mí poder compartir estas enseñanzas con ustedes y si Cristo no ha venido nos volveremos a ver el próximo jueves así que voy a dejar este lugar pues al hermano Félix Ofray para que nos dé los anuncios de los anuncios de los anuncios Gracias.